Agradecerles su presencia y la idea es compartirles una decisión que tomamos y es el invitar a Néstor de la Torre como nuevo presidente de Chivas que regresa con nosotros y que obviamente con la clara intención de aprovechar todo lo que sabe toda la experiencia que tiene y por supuesto la parte importante que es la conexión con Chivas que tiene desde, pues creo que desde antes de que naciera y creo que es una decisión que nos va a ayudar a retomar el buen paso y a retomar lo que hemos perdido este par de años Bienvenido Néstor y los dejo con él Me da gusto aquí estar con ustedes, pero me da más gusto estar en estas instalaciones Tenía un tiempo que no venía y después de pasar casi 30 años de mi vida en estas instalaciones realmente me siento muy contento de volverme a sumar a este proyecto El Club Deportivo Guadalajara no nada más me dio una profesión sino también me formó como persona me enseñó lo que son los valores lo que es trabajar en grupo y aquí estoy con toda la intención, con toda la fuerza con toda la experiencia que he logrado tener como jugador y como directivo para ponerme en pro del equipo para salir de estas circunstancias Te comenté hace un momento lo que significa Club Deportivo Guadalajara para mí Son casi 110 años de historia que tiene Chivas un de la torre ha estado 70 años en la institución son 11 campeonatos que tiene Chivas un de la torre ha participado en 7 ocasiones no nada más es el por el gusto del fútbol sino también es por el compromiso en 8 5 de tu tío 1 de jugador y 1 de directivo o chepo de entrenador 8 por el que viene y si siento un compromiso con la institución soy una persona que me gusta comprometerme con los proyectos tengo otras ocupaciones dejo todo a un lado para venirme y unirme al 100% a este proyecto a esta tarea como dices tenemos que partir de las cosas reales no estamos en bonanzas pero son los retos importantes como persona y como profesionista primero platiqué con Jorge el día de ayer y hoy estamos tomando decisiones en 15 días voy a presentarle junto a un organigrama le solicité al señor Vergara tener 100% de facultades por ende 100% de responsabilidades tener injerencia en las diferentes áreas del club Guadalajara para poder cerrar todas las requisas que pueden existir y a cerrar filas para el objetivo inicial el objetivo inicial el objetivo inicial es Chivas tiene que salir del espacio donde se encuentra en la tabla de las preocupaciones de descenso tiene que salir es una realidad y para poder solucionar un problema lo primero es estar consciente de las realidades y esa es nuestra realidad